El panorama económico post-pandemia es poco alentador para Nicaragua, si para esa circunstancia no se resuelve la crisis sociopolítica que inició en abril de 2018, expone el presidente de la Cámara de Comercio Americana. Economist Intelligence Unit habla de menos 6% para este año, pero habla de menos 2,5% para el próximo. Y casualmente ellos lo que levantan es precisamente, o sea, en realidad el ambiente político, inclusive el ambiente de cómo se ha manejado la pandemia. Eso le ha ocasionado al país un costo en términos de proyección internacional. Nos hemos distinguido por ser un país que no necesariamente está siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y eso no necesariamente es bien visto afuera. Y por otro lado, tampoco estamos o hemos dado pasos para resolver el problema de la crisis política. Y eso nos está trayendo consecuencias porque los fondos para Nicaragua, frescos, que pudieran entrar y que necesita un contexto como el que tenemos, no tienen posibilidades de venir mientras no se resuelve el problema político. Agrega que el hermetismo con el que se ha manejado la crisis del COVID-19 incluso ha afectado a aquellas empresas que quisieran reanudar operaciones aplicando estrictas medidas de salubridad en los entornos laborales. Este tema de que no se permiten pruebas de COVID, más allá de lo que hace el sector público, para las empresas es un problema serio. Para las empresas es un problema serio porque quieren a lo mejor regresar al trabajo, pero quieren tener un control y asegurar de que pueden operar sin poner en riesgo la salud de su personal. Entonces que tengan la capacidad de detectar rápidamente si hay algún contagio para tomar las medidas de previsión. Entonces, ese tipo de problemas son los que las empresas se están enfrentando. Tengo una empresa importante en el país que está interesada en abrir, necesita que le permitan que tenga pruebas para ellos hacerlo con un protocolo razonable de salvaguardar, es decir, la salud de los colaboradores y aquí pues, es decir, estamos de espalda a la teoría, ¿verdad? Es decir, yo creo que tenemos que pensar seriamente en qué tipo de régimen estamos permitiendo que nos gobierne, francamente. Es decir, y tomar cartas en el asunto porque me parece absurdo, pues, en las que hemos caído en Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.